Hola, yo soy Gabriela Bernal, soy orgullosamente hidrocálida de la ciudad de Aguascalientes y tengo 39 años. No volveré a dudar de mi intuición. Bueno, mi primer acercamiento a la música seguramente fue como a los 6, 7 años cuando mi papá se iba a trabajar y yo entraba a su estudio y tocaba su guitarra. Si no me hubiera dedicado a la música, seguramente seguiría en alguna otra disciplina. Puede ser danza, puede ser pintura o diseño de interiores. Uno de los mejores consejos que me han dado en mi carrera ha sido Nadie hará por ti lo que no hagas por ti misma. De mis canciones favoritas, es muy difícil elegir alguna porque al final son como tus hijos, son tus creaciones. Sin embargo, supongo que las canciones más actuales son mis favoritas. Bueno, el peor momento de mi carrera musical, no tengo uno así como muy definido. Sin embargo, alguna vez tuve la oportunidad en un concurso de canto y la desaproveché horrible porque me había desvelado mucho. Bueno, ese sería uno. Y el mejor momento de mi carrera a mí me da mucha satisfacción cuando alguien me escribe y me dice que ha conectado mucho con mi música. Y por no amarme perdí Mi sofá favorito sería el de la casa de mi amiga Dani en donde vemos muchas películas muy divertidas. Y bueno, solo comentarles que las canciones que ustedes estuvieron escuchando en mi sesión son poemas de mi primer libro, Manual para mi Primera Vida. Pueden seguirme por ahí en redes como Gabriela Bernal Music y bueno, si quieren adquirir uno, solo mándenme un mensaje. Muchas gracias por haber escuchado mi música. Hola, muchas gracias por haber visto mi sesión. Pueden seguirme en mis redes como Gabriela Bernal Music y al sofá como El Sofa MX.